Así es, a instancias del Consejo Deliberante de Tupungato se ha instaurado hace un par de años a esta parte la entrega de los premios Tupungatú, en reconocimiento a aquellas personas que tienen una labor destacada en alguna de áreas específicas, con una nomenclatura que estableció el Consejo Deliberante por ordenanza y bueno, cómo no acompañar en un evento tan importante, fundamentalmente por quienes reciben esta distinción, este galardón que bueno, en nombre de los Tupungatinos, el Consejo Deliberante agasaja todos los años y yo, bueno, como intendente, gustoso de acompañar al Honorable Consejo Deliberante en esta oportunidad y también a quienes hoy recibieron su reconocimiento. Y también un particular reconocimiento a quienes se encontraron trabajando durante estos casi dos años en la campaña de vacunación contra el COVID. Bueno, obviamente, muy emotivo, muy acertada esta premiación o este reconocimiento en realidad porque el premio creo que es otra cosa, es un reconocimiento importante a quienes nos cuidaron y nos siguen cuidando y la verdad que han hecho un esfuerzo junto a toda la sociedad mendocina por mantener en estándares realmente importantes, no solamente la vacunación, sino también el cuidarnos cuando la pandemia arreciaba con los contagios. Y bueno, aprovecho la oportunidad también para expresarle a ellos mi eterno agradecimiento que siempre que tengo oportunidad lo hago, a sus familias que también con ellos han padecido, han trabajado, han sufrido toda esta situación. Y bueno, y a los Tupungatinos a instarlos a que sigamos cuidándonos. La pandemia no ha terminado, hay nuevas variantes. ¡Fuérmese!